¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tú. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo digno es. Vives en mí. Tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero con hoy. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre y siempre te adoraré. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo digno es. Vives en mí. Tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero con tu reino sobre todo digno es. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Si amén, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Si amén, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Si amén, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Si amén, tu palabra nunca cambia. Si amén, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Amén.